Estoy muy agradecido con ellos porque no sé si sin ellos lo hubiéramos hecho. Ya mañana da... La influencer y empresaria conocida como Yuya se había mantenido en total silencio desde la noticia que dieron a conocer acerca de la pérdida de sus sobrinitos. Ellos eran los gemelos de Sergio Castrejón, su hermano, mejor conocido como Fichis, y de su esposa Paola Pauline. Gracias por estar aquí en todo este camino. Ahora Yuya rompió el silencio con un muy emotivo mensaje a través de redes sociales. Ella externó su tristeza y su sentir a través de sus historias de Instagram. Recordemos que el pasado domingo la cuñada de Yuya, Paola, informó a través de redes sociales que tristemente sus gemelos habían partido de este mundo. Esto por supuesto nos dejó con la boca abierta y el corazón roto, al igual que a su familia, a sus amigos, a sus seguidores y a sus fanáticos. La reacción de Yuya fue totalmente inesperada para muchos internautas, ya que según algunos, Yuya y Paola no tienen una muy buena relación. De hecho, ambas se han visto inmersas en varias polémicas. Sin embargo, Marianne Castrejón, el nombre real de Yuya, dejó de lado estas supuestas diferencias para solidarizarse con su cuñada. A través de su cuenta oficial de Instagram, Yuya subió una historia con las siguientes palabras. De alguna forma, en algún momento, en algún lugar o quizá en otra vida, nos volveremos a encontrar. Horas más tarde, Yuya subió una historia, que muchos aseguraron también estaba dedicada a sus opinitos. Esta era una imagen con el fondo azul, unas nubes moradas acompañadas con dos estrellas, lo cual, según los internautas, representaba a los bebés estando ya en el cielo. Aún así, hace algunos momentos, Yuya fue sumamente señalada por haber publicado una historia de Instagram promocionando una marca de jeans. Muchas personas empezaron a decir que no era el momento adecuado para hacerle promoción a las marcas y hacer negocio. Que mejor se hubiera esperado unos cuantos días más para permanecer en silencio o mínimo expresarse con algo de más sentimiento. Por la pérdida de sus sobrinos, actualmente su cuñada Paola sigue hospitalizada y su esposo Fichis, al igual que su familia, están a la espera de que la den de alta. Sí, pues, nos toca mucho tiempo para sanar. Hace algunos días, a través de redes oficiales, Fichis dio a conocer que Pau estaba muy delicada por una fuerte infección en el riñón. A ella le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Después de eso, Paola tuvo que estar en terapia intensiva y los bebés también. A través de su cuenta de Instagram dio a conocer la triste noticia, la cual nosotros no queríamos escuchar. Posando en una banca en un jardín, mostrando su avanzado embarazo, Paola escribió lo siguiente. Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños. Gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente. Esta triste noticia llegó después de que Sergio y Paola estuvieron viviendo un muy complicado proceso de embarazo. Ellos lograron concebir a estos dos bebitos. Gracias a un procedimiento de inseminación artificial, los youtubers decidieron documentar todo este proceso, donde incluso ya tenían contemplados los nombres para los bebés, Emiliano y Santino. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.